Una mano hacia arriba, doy un paso para atrás, dando media vuelta y media más. Hoy me desperté con muchas ganas de bailar, para mí este va a ser un día especial. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. La otra mano hacia arriba, y otro paso para atrás, dando media vuelta y media más. Y si todavía tienes ganas de jugar, ver aquí, juntos la vamos a pasar genial. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Me muevo para aquí, me muevo para allá, para aquí, para allá. Para allá, para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta a un espacio No puedo parar Pero tengo que parar